Cómo hacer una intro fácil y rápido Primer paso Poner cualquier música que te guste Pero que diga sin copyright Bueno, pero no se quedó con nada, chavón Paso 2 Paso 2 Hacer tu intro con un programa o paint Listo Paso 3 Grabar tu intro y poner la música sin copyright Describete Espero que les haya gustado el video Paso 3 Es el día Buenas noches, señor, por favor Profesorio, con plazo Un momento, feliz Luz